Este fue un remix exclusivo para Meet the Orphans, that's the song. Meet the Orphans. DJ Love, La Zona. Toma uno. Te toca. Diagnóstico de Diana, enfermedades oportunistas. Cito megalovirus, encefalitis, las primeras en su lista. Síndrome de inmuno, deficiencia querida. En su etapa terminal decide, ya perdió la vista. Yo lloraba, lloraba pidiendo entendimiento. Padre amado, ayúdame con esto de la forma en que se pueda. Y el porqué de tanto desde quinto no volví a la escuela. Sin familia, sin un techo, sin nevera. Lograr cumplir un sueño en un cielo sin estrella. No era algo coherente y hasta pensé que Dios se había olvidado de mí. Y me demostró que siempre me estuvo en sus lentes. Mataron a menores la autopista Martínez Nadal. Y en el nombre de Jehová, su alma se pudo salvar. Mamá, descansa en pan, no te tienes que preocupar. Tu nene suena entre los grandes, yankee don Omar. Kendo, enfoca la cámara de tu vida hacia los objetivos que de verdad tienen importancia en la vida. Vas a tomar la mejor foto del éxito. Pichejale a todos estos probos. Nunca falta el drama para quien vive en un teatro. Nosotros estamos en la reina. Echa para adelante. Pídele a Dios. Y en la esquina con su voz paso a paso. Y en la esquina con su voz paso a paso. Jodiado de la vida, la verdad no tiene caso. Como la que pidió el rey von Ayana. Yankee. Es una rueda. Ayer me encontraba en silla de ruedas. Y voy a cien y no esperes que retroceda. Con lágrimas de sangre juré que me quedaría con el canto. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Agarré su manto y secó todo mi llanto. Y dejó que pusiera en alto la isla del encanto. Me han tirado con balas, con chimene, con besos. Pero yo soy imparable. Voy a mí contra el universo. Mi destino está escrito por orden divino. El camino es duro, pero el duro se quede en el camino. Diga lo que diga, envío los frutos de mi trabajo. Tienes dos opciones, quererme oírte pal carajo. Así de sencillo. Ando con los pies en la tierra. Y mi autoestima en las nubes. Yo soy imparable, mi hermano. Con temor a Dios y sin miedo al hombre. De rodillas busco a Dios y de pie me mato con los hombros. Igual. Desde el orfanato. Tu casa. Y el cartel, la mía. Lo insuperable. Así somos tú y yo. Y el sobreviviente Baby Rasta. Reporte Fiscalía. 3 de marzo, 12 y 1 de la madrugada. Un auto, 108 impactos dentro Baby Rasta. La prensa se aferra a publicar repero en Narcoguerra. Mientras Wilmer Alicen su odisea se aferra. A la promesa celestial que hiciese algún buen día. De consagrar a Dios su vida si del hospital salía. Decisión del duro. Rasta no se iría. Y lo dejaría vivo pa' que cantara algún día. Tranquilo voy pa'lante. Canté quien cante. Fue encima. Mi misión la cima. Un par de balazos. Y el duro me echó el brazo. Y me dijo Rasta. Hoy no es tu día. Yo sigo mejorando. Mi fan sigue rezando. Y sobre el abre a mi lobo están cazando. M a mi lado. Vela por mi vida y pa' los que se rieron. Llegó su pesadilla. Lleguían al rabo de oro. Al cover. A.N.X. El orfanato. Para ser líder aquí sí tienes que volver a nacer. Todo sigue corriendo. Y sigo recordando. Y se siguen quedando gente que en realidad merecen estar aquí. Y el mal es rey. Y el boss. T.Y. Dariyank. Y mamá. No simplemente estoy cumpliendo mis sueños. Sino también cumplo el tuyo. Soy un duro. Ya no tiene caso. Me llegó mi día.